que están por tercera vez que dicen, no puede ser, yo quiero entender cómo funciona este modelo de negocio. Hoy venimos con nosotros a una gran líder de referencia mundial. Una persona que viene compartiendo su historia de inspiración hace ya unos años. Ella junto con su esposo, torero de profesión, han decidido hacer parte de este movimiento socioeconómico. Una persona que tiene un corazón increíble, una persona muy cercana que he tenido el privilegio de compartir con ella cuando he estado en Madrid. Así que equipo, familia, ayúdeme a recibirla como ella se merece, con un fuerte aplauso virtual. Viviana Londoño desde Colombia. Bienvenida Viviana. Guau, gracias Giancarlo. Qué energía Giancarlo, esa energía que nos inyecta, que eso es lo lindo de todo nuestro equipo. El sonreír, tan importante que es sonreír, me encanta. Gracias Giancarlo, gracias por siempre estar allí, por tu apoyo, por estar dándole más al equipo, y por siempre estar con nosotros compartiendo esos momentos tan hermosos que hemos compartido, y hemos tenido el privilegio de abrazarnos y de estar en Madrid, y con todo mi equipo de Madrid que ha sido maravilloso. Gracias, gracias equipo, pues bienvenidos una vez más, les recuerdo mi nombre, yo soy Viviana Londoño, desde Colombia les envío un fuerte abrazo, y para mí es un honor, es un privilegio poder estar esta noche y esta tarde con todos ustedes, con el equipo, con Europa, con Centroamérica, con Norteamérica, con Suramérica, porque esto es un equipo a nivel mundial, y eso es lo lindo de, también de, de la interconectividad, y lo lindo de poder nosotros disfrutar de, de, de lo que es nuestro negocio, por internet, por un Zoom, porque nuestro negocio es portátil, esto es una bendición, y hoy estamos aquí para nosotros poder darles esa bendición a los que nos, los que están esta noche con nosotros por primera vez, bienvenidos, ustedes son hoy los protagonistas, a nuestros socios, a mi familia, que tanto quiero, también bienvenidos, pues así es, Giancarlo y equipo, hace muchos años, tomé la decisión de unirme a esta comunidad tan maravillosa, a la que todavía aprendo mucho, y me da mucho, porque eso somos, ¿no? Unimos nuestros talentos, y, y nos damos cuenta que Dios nos ha dado talentos, cuando tomamos la decisión de unirnos a este equipo tan maravilloso. Hace más de 15 años, mi madre conoce esta oportunidad en España, porque todo esto viene de Madrid, y ella conoce esta oportunidad donde vio y dijo y sintió la necesidad de compartírmela, porque ella me dijo, mira, Viviana, he conocido una oportunidad maravillosa, es un proyecto de vida, que más que, que, que economía, es algo que va a engrandecer tu corazón, porque tú lo necesitas, ella sabía lo que yo necesitaba, por eso para mí es un privilegio poderles compartir esta información y, y decirles que más que economía, porque la economía seguro que llega, es un proyecto de vida maravilloso donde puede transformar vidas. Este negocio siempre lo iniciamos con historias, y yo siempre lo he dicho, nuestro negocio no tiene sentido si tú no cuentas una historia de transformación, si tú no escuchas una historia de, de, de transformación, que eso fue lo que me pasó a mí. Cuando llega este negocio y mi madre me habla de esto, yo estaba muerta en vida, la verdad, porque cuando fui conociendo de lo que se trataba me di cuenta que estaba muerta en vida. Fui mamá muy joven, yo me casé muy joven, me casé a los 20 años, y fui mamá también a los 20 años, pero con el padre de mis hijos estaba desde los 15 años. Fue también un matrimonio un poco, ¿qué puedo decir yo? Mal, no me fue muy bien en mi, en mi, en mi relación con el padre de mis hijos, tengo dos maravillosos hijos, y tuve la fortuna también de, de decir, y la bendición de tener una profesión, pero en, en el proceso de, de todo mi matrimonio, y de estar con esa persona desde los 15 años, siempre fue un maltrato, yo por eso estaba diciendo, y por eso mi mamá sentía la necesidad de, de que yo escuchara de qué se trataba este proyecto. Siempre sufrí maltrato, siempre era con miedos, porque también desde pequeña, aunque mi padre y mi madre fueron unos grandes empresarios, en la ciudad de Cali, en Colombia, la ciudad de Cali, fueron unos grandes empresarios en su momento, y en mi casa había economía, gracias a Dios, pero en mi casa no estaba ni mi padre, ni mi madre, y cuando estaba, siempre era un maltrato, era una pelea, mi padre le gustaba tomar mucho, entonces siempre fueron muchos años de amenazas con mi madre, de golpes, de maltratos, y pasa Viviana a casarse con la primera persona que conoció el padre de sus hijos, y vuelve a repetir lo mismo que había vivido de niña. Y cuando hablamos de este negocio, yo quiero, amigo invitado, y los que estamos aquí, que identifiquemos con esto que ustedes van a escuchar, que identifiquen cuál es su necesidad. En ese momento mi necesidad era de crecimiento personal. Yo no creía en mí porque yo tenía una persona que me decía que yo no servía para absolutamente nada, que yo me tenía que quedar callada porque él era el que proveía todo en la casa, y en ese momento había buena economía. yo no tenía ninguna otra necesidad, pero aprendí en todos esos años a sonreír de puertas hacia afuera, porque de puertas hacia adentro era un caos, era terrible, y por eso hoy yo les digo sonriamos, porque cuando yo conocí este sistema empecé a sonreír y me enseñaron a sonreír desde mi corazón, que eso fue lo que me conectó, eso fue lo que me hizo click. Cuando yo llego y veo a todo este equipo maravilloso, conozco personas y lo primero que veo son su sonrisa cuando te ven llegar, tus brazos abiertos cuando te ven llegar, y en ese proceso yo de divorcio porque tomé la decisión, dije yo voy a tomar la decisión, yo no puedo seguir más aquí, a mis 26 años ya tenía mi hija, mi segundo bebé, y yo dije yo no puedo seguir aguantando más estos maltratos porque tenía miedo de dejar de pronto esa relación porque siempre era una amenaza, tú sin mí no eres nadie y si te vas te vas a morir ya no vas a estar en este mundo, tantas cosas que tenía mi mente y mi mente y tomo la decisión de divorciarme, tomo la decisión de irme de casa sin absolutamente nada, simplemente con mis dos niños, mi niño de 6 años y mi niña de 10 meses y simplemente dos bolsas de basura donde eché lo que pude echar y poder salir, me fui para una esquina, no tenía ni siquiera para dónde ir, tomé la decisión una noche, no sé, fue Dios que me hablaba y me tocaba el corazón y me decía tienes que salir de ahí, tienes que tomar decisiones y la vida es de decisiones, la vida es de riesgos y yo sabía que me tenía que arriesgar, única hija, mi madre en España en ese momento y yo viviendo este proceso en Cali, Colombia, pero Dios es maravilloso y siempre he creído en Dios, es la base de todo, es la base de mi vida y se me presentó un angelito que me vio en una esquina parada yo sin saber para dónde ir y me dijo no, vente para mi casa, empecé a vivir procesos, procesos, en ese proceso me quitaron mi hijo por siete años, lo vi crecer de lejos, lo veía en su colegio, en su recreo crecer de lejos, el llegar a casa todos los siete años vi a mi hijo crecer, cuando salía de la casa de su padre yo en una esquina verlo jugar fútbol, ver y dejar su maleta de colegio, que se fuera a acostar, fueron siete años que para mí fue estar muerta en vida porque yo decía señor pero ¿qué es lo que yo tengo que hacer? ¿qué estoy pagando? ¿qué he hecho? pero estoy dispuesta a vivir este proceso tenía mi niña pequeñita, muy pequeñita y tenía que estar al tanto de ella y resulta que también tengo que vivir el secuestro de mi hija y yo dije Dios mío ¿qué es esto? hubo un momento que también dije y pensé yo dije si ya no tengo mis hijos no tengo a nadie soy única hija no tenía un respaldo tenía que vivirlo hasta yo pensé y dije yo aquí en este mundo ¿qué estoy haciendo? pensé hasta en quitarme la vida porque yo decía si no sirvo para nada no tengo mis hijos conmigo ¿qué hago aquí? ¿qué hago aquí? fue un proceso en el cual después tuve que enamorarme de Dios y de decirle que lo iba a vivir poco a poco y que estaba dispuesta a lo que me quisiera dar y me quisiera ofrecer resulta que que Dios también es bueno y le da uno bendiciones y en un proceso de más de 10 años de vivir de vivir todo esto de vivir la separación de mis hijos de no comer de tener que estar escondida porque no pude tampoco seguir ejerciendo mi profesión como ontóloga porque no podía trabajar en ningún lado me tocó esconderme anulada en vida totalmente y es allí donde mi mamá cuando conoce este proyecto de vida ella me dijo yo sé que este proyecto de vida tú lo necesitas para que tus ojos vuelvan la luz otra vez a brillar tus ojos que vuelvan a brillar que tú vuelvas a sonreír yo necesito que tú lo escuches yo no prestaba atención estoy aquí obligada por eso amigo invitado de pronto si tú estás hoy no sé porque te dijeron y te insistieron mucho te hicieron muchas llamadas quiero que escuches este proyecto quiero que escuches lo que es la industria las redes de mercadeo tú te imaginarás cualquier otra cosa menos que se trata de un proyecto personal o que se trata de transformar tu vida tu historia como eras antes de encontrar este proyecto tomé la decisión muchos años después porque pues en ese tiempo no nosotros no usábamos ni siquiera lo que era las llamadas en España yo recuerdo que mi mamá me llamaba cinco minutos y simplemente me hablaba de eso porque se le iba su monedita en su locutorio y yo iba simplemente por cumplirle a mi madre por como hija obediente y decirle si mamá ya fui pero ella volvía y me insistía y volvía y me insistía y en mi mente todo estaba vender y yo decía pero es que yo no tengo ese talento para vender o sea no quería nada a mí me podían decir me podían pintar cualquier cosa pero yo no quería nada en esta vida resulta que después de todos ese proceso tengo la bendición de tener una segunda oportunidad en el amor nunca me cerré en el amor siempre le pedí a Dios un hombre totalmente diferente al que yo tenía y tuve la bendición de que aparece un hombre en mi vida que es mi marido que es César Camacho que dice Giancarlo el estorero de profesión pero ya retirado hace 15 años ganadero y era la persona con la que yo soñaba la persona el caballero el amor el cariñoso la persona con la que yo soñaba me la trajo Dios entonces porque yo siempre lo había declarado que era un hombre así de todo lo como yo lo quería así tal cual me lo trajo Dios pero resulta que que por eso ya desde Cali me vine a vivir a Cota un pueblo cerca a Bogotá ya hace 15 años porque el amor me trajo y llegué igual después de eso recuperé mi hija ya mi hijo fue creciendo lo recuperé ya cuando tenía 13 años y todo empezó a cambiar llegué aquí a Cota muy bien muy buena economía sencillamente llegué de ama de casa yo no vengo del trabajo tradicional cuando tomé la decisión en este negocio era ama de casa todo lo tenía estaba en mi zona de confort para mí todo era muy sencillo pero yo me sentía vacía yo me sentía vacía yo eh podíamos ir de viaje por el trabajo de mi esposo salíamos mucho de viaje paseábamos pero yo no era feliz yo no era feliz yo decía ¿qué me pasa? empecé a enfermarme empecé a a levantarme llorando a la madrugada y mi esposo siempre me preguntaba pero mi amor ¿qué es lo que está pasando? ¿qué quieres que hagamos? él me llevaba allí vamos a comprar esto vamos a comprar pero eso no era lo que yo necesitaba yo necesitaba otras cosas totalmente diferentes volvía y me levantaba el otro día y volvía y me sentía vacía una vez ya cuando mi madre me dice yo necesito que vuelvas otra vez y vayas a escuchar lo que llevo tantos años diciéndote va a viajar a Bogotá una pareja de empresarios Claudia y Pepe y ellos viven de este proyecto ellos viven por el mundo sembrando semillas de amor ellos viven por el mundo van viajan por el mundo llevando amor y llevando esta oportunidad y yo pero ¿cómo así esto? o sea no sé de qué se trate yo otra vez mamá con esto está bien pues voy a ir ya estoy cerca de Bogotá y voy a ir ese día lo que hablaba ahora nuestra mentora voy a compartirle unas imágenes lo que hablaba nuestra mentora cuando llegas a una parte y algo te hace clic ahí es cuando llega Claudia Martínez y esa es la persona que a mí me hizo clic esa fue la persona que a mí me quitó un velo que yo tenía porque yo tenía una mentalidad de pobreza yo tenía una mentalidad de unos barrotes mentales que no me dejaban ver más allá yo en ese momento no pensaba mi hija estaba pequeña cuando yo llegué aquí a Cota y mi hija estaba muy pequeña pero yo no pensaba en cómo iba a sacar a mis hijos adelante en cómo era la universidad yo estaba totalmente muerta en vida y estaba anulada en vida y cuando esa tarde me reúno yo con Claudia Martínez que llegó que en mi vida la había visto esa fue la persona ella fue la persona que me hizo clic yo por eso estoy tan agradecida con Claudia Martínez porque me ha conectado con un equipo que tiene una visión y Claudia Martínez para mí es un referente es un referente importante de lo que significa esta industria es un referente importante de lo que es ser networker porque el ser networker es poder crear esa relación poder escuchar saber qué es lo que tú estás sintiendo qué es lo que a ti te está pasando y eso yo no lo entendía yo pensé que ese día cuando yo iba a ir a reunirme con mi mentora yo decía pero yo qué le voy a ir a decir si yo soy odontóloga y ahora ella me va a decir qué venda qué sé hacer cuál es mi experiencia y yo no sé hacer absolutamente nada un día estudié una profesión pero no sé hacer absolutamente nada más pero cuando llego yo esa tarde me dice Claudia algo totalmente diferente yo pensé que era que yo iba a ofrecerle algún servicio que yo supiera hacer y resulta que salí fue nutriéndome de ella porque ella me estaba ofreciendo algo que ella tenía y que eso ya ella lo había probado y lo había comprobado y que quería que nosotros fuéramos esa persona que fuera a sembrar esa semilla en cada una de las personas que fueran llegando a nuestras vidas y cuando ella me habla de un equipo y cuando ella me dice que hay una comunidad que se llama Social Economic Networker que es la respuesta que es la necesidad que puede tener cualquier emprendedor para generar una oportunidad de crecimiento de crecimiento personal de poderle contribuir a las personas con todo lo que ellos nos iban a enseñar y nos iban a modelar que Social Economic Networker contaba con todos los recursos con toda la experiencia para nosotros poderle ofrecer a las personas y a nuestros asociados una vida integral un estilo de vida totalmente diferente por eso lo que yo te estoy diciendo aquí no es cuánto te vayas a ganar es el estilo de vida que tú quieras vivir yo en ese momento no entendía absolutamente nada cuando Claudia me hablaba que había un equipo que había un equipo de apoyo a nivel mundial que tenía una misión y que si yo quería prosperidad financiera que yo no entendía absolutamente nada yo simplemente yo la veía y yo mira pero ella ¿de qué me está hablando? yo simplemente estoy esperando que ella me diga ¿qué sabes hacer? ¿cuántos años tienes? ¿cuál es tu experiencia? pero cuando empieza mi mentora Claudia Martínez a hablarme de sueños Viviana ¿tienes sueños? yo decía ¿esto qué es? dime si tienes sueños dime cómo te sentirías tú si tuvieras una vida equilibrada dime cómo te sientes y yo Dios mío pero una persona que acabo de conocer yo por primera vez y que me pregunto mis sueños por eso yo todos los días me acuesto con mi corazón lleno de gratitud y al dormirme siempre le doy gracias por ponerla a ella en mi camino a su esposo y a todo el equipo porque ellos me enseñaron a soñar porque ellos me enseñaron a decir si existe una vida equilibrada con esta nueva oportunidad con este nuevo proyecto con esta nueva industria porque a veces nosotros no tenemos idea ni siquiera de lo que estamos hablando o desconocemos este tema porque venimos acostumbrados a nuestro trabajo tradicional a lo que a mí lo que me han enseñado en el colegio a lo que me enseñaron en la universidad nunca lo había visto hasta que yo llegué aquí hasta que llegué aquí porque aquí se interesan en las personas en cómo tú te sientes Claudia me dice Viviana tú cómo te sentirías teniendo libertad cómo te sentirías teniendo tiempo pero yo decía pero es que yo tengo libertad soy ama de casa me levanto a barrer hacer el almuerzo estar en mi casa atender a mi hija yo tengo libertad pero en este proceso fui entendiendo que esa no era la libertad que yo necesitaba porque yo estaba esclavizada con mi mente y que para poder desarrollar este negocio primero tenía que capitalizar mi mentalidad creer en mí y eso fue lo que me dio Claudia Martínez me dio confianza lo que nos da Claudia Martínez que nos da ese nos cuida nos cuida nos cuida de todos esos talentos que Dios nos dio nos da esa oportunidad de seguir creciendo eso es lo que hacen nuestros mentores en esta industria y nos ayuda a tener esa vida que tú anhelas tanto yo tenía tiempo pero ahora tengo un tiempo que vale demasiado porque tengo el tiempo de poder instruirme de poder aprender y de ir generando también economía a la misma vez y eso yo no lo entendía porque a mí les voy a confesar cuando yo escuché esto y yo dije bueno sí yo voy a hacer esto voy a voy a ver qué es lo que pasa porque eso es lo primero que nosotros pensamos no me interesó el dinero porque yo estaba tranquila yo estaba normal era es que como o sea mi economía estaba bien cuando tú llegas a una parte donde te dan casa donde te dan carro donde tienes una cuenta que cada mes mi esposo ahí está tu mensualidad o sea que eso eso yo lo tenía pero seguía vacía entonces cómo te sentirías amigo invitado porque eso es lo que yo quiero que esto te quede en tu corazón y es lo que yo quiero que tú entiendas que es lo que nosotros queremos dejar sembrado en tu corazón cómo te sentirías tú si aquí tienes este equilibrio entre tiempo dinero y bienestar cómo te sentirías tú teniendo la economía cuando vayas a mercar que en tu carrito de compras no tengas que devolver absolutamente nada que el dinero no sea un obstáculo para poder compartir con tu familia porque eso se trata en nuestro negocio de tener libertad ahí es cuando entendí que mi madre me decía ellos venden libertad y nosotros vendemos yo digo ¿qué estoy vendiendo? yo no sé vender pero me enseñaron a vender libertad me enseñaron a vender crecimiento personal y me enseñaron a vender bienestar de tener salud de tener tranquilidad de no tener que acostarme pensando en dinero al otro día con qué voy a pagar qué es lo que voy a hacer cómo voy a pagar la renta cómo voy a pagar una factura porque a nosotros nos han enseñado a la esclavitud porque ese es el lo hemos disfrazado en trabajo yo voy a trabajar voy a ser alguien en la vida yo como odontóloga entonces sí soy odontóloga y voy a ser alguien en la vida y así me la voy a pasar y voy a tener mi propio negocio y sencillamente no entendemos que cuando tenemos nuestro propio negocio es una forma de esclavizarnos porque nuestro negocio si nosotros no nos levantamos a atenderlo pues el negocio no va a funcionar o si nosotros tenemos algo para vender pues si no lo vendemos pues no vamos a comer cuando me explican este modelo empresarial que es por medio del apalancamiento que yo no tenía ni idea de qué era apalancamiento yo creo que todos los que llegamos aquí por primera vez no tenemos idea de lo que es hacer redes de mercadeo de lo que es profesionalizarnos en esta industria entonces piensas pero será que yo lo puedo hacer eso pensaba yo pero es que yo no sirvo para hablar eso lo que tú estás diciendo yo veía a Claudia cuando ella me decía mira yo te voy a modelar esto es lo que vamos a hacer y yo la miraba y yo decía pero yo será que yo puedo hacer lo que está haciendo Claudia Martínez yo será yo le decía a mi marido yo algún día seré como Claudia Martínez es mi mentora la que me está modelando es la que siempre está preocupada de cómo estoy cómo está yo voy a hacer eso y cuando ella me explica que hay un equipo donde te vas a apalancar que te va a enseñar cómo volverte empresario de redes de mercadeo de dos a cinco años no es lo mismo que ese trabajo tradicional al que venimos acostumbrados diez, veinte, treinta, cuarenta años a trabajar para esperar a jubilarte y cuando tú ya estás jubilado o vas a recibir tu pensión que al final tampoco es remunerada con todo el tiempo que has perdido con todo el tiempo que has perdido simplemente porque estás trabajando por los sueños de otros entonces ya son setenta, ochenta años que estamos cansados para poder recibir una jubilación en este modelo empresarial me dicen a mí qué tal si tú tú de dos a cinco años puedes tener ese retiro y yo hablaba y yo creo pero yo ¿cómo me voy a jubilar? o sea en el momento yo no estaba trabajando yo no tenía absolutamente nada y me hablaban de esa economía yo simplemente estaba concentrada en lo que era ese crecimiento personal y yo empezaba a trabajar mi mente y para mí fue maravilloso porque después entendí que tenía que cambiar mi mentalidad de capitalizar mi mentalidad y así el dinero iba llegando me decían que un horario flexible de dos a tres horas y eso es lo que yo le digo ahorita a nuestros amigos a la gente que está esta noche por primera vez si tú estás trabajando si estás en ese trabajo tradicional saca un tiempo y saca un espacio para poder desarrollar una habilidad totalmente diferente que son dos tres horas y que tú puedas tener un ingreso extra igual y va a ser mucho mayor de lo que tú te estás ganando ahora en tu trabajo tradicional porque en el trabajo tradicional a ti también te dan ese ingreso limitado tú te tienes que adaptar a lo que te están pagando en ese momento en este modelo empresarial tus ingresos son ilimitados tú decides lo que tú te quieras ganar porque tú vas a empezar a ser dueño de tu propio negocio son ingresos que son heredables en el trabajo tradicional vamos a hacer esa comparación tu ingreso no es heredable si tú eres administrador y estás trabajando en una gran empresa pues el día que tú ya faltes y no estés tú no le vas a poder heredar lo que has aprendido o tu profesión a tus hijos cuando a mí me enseñan y me dicen aquí que en este modelo empresarial los ingresos son heredables esto ¿qué es? esto yo nunca lo había escuchado o sea yo no podría heredarle mi profesión si hubiera seguido con mi consultorio con mi ontología a mis hijos y yo dije pero acá lo puedo hacer y esto me interesa mi mentalidad fue cambiando mi velo se fue así yendo despacio 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 y ahí fue cuando yo dije claro yo con este modelo empresarial y con todo lo que me están ofreciendo empecé a ver la oportunidad de poderle dar una buena universidad a Isabela de poder apoyar a mi hijo también en su universidad y las cosas empezaron a fluir y a cambiar de una manera tan diferente mi marido me decía bueno yo no sé lo que tuve de qué es lo que están haciendo allá no lo sé pero yo después de verte de tantos años verte enferma de verte llorar de verte tan ansiosa y después de estar viendo en lo que te estás convirtiendo que ya te levantas feliz que ya estás sonriendo esto para mí ya es ganancia porque mi esposo era de los que menos creía en este negocio era el más incrédulo bueno esa es otra historia para no alargarla que la contamos después como hicimos con Claudia para poderlo para poderlo traer nosotros a nuestro equipo pero ha sido maravilloso mi esposo decía después de que yo ya te vea bien te vea sonreír ya yo estoy feliz decía mi marido entonces cuando a ti te dicen tú puedes heredar esos ingresos que tú que tú estás haciendo por medio de esta comunidad y que puedes empezar a tomar control de tu vida no que la vida te controle no que un reloj te controle un despertador que te tienes que levantar a las 5 de la mañana como mi vecino que a las 4 de la mañana todos los días se tiene que levantar frente a una moto y se tiene que ir a Bogotá a trabajar y lo escucho que llega tarde en la noche la vida lo controla cuando yo empiezo a entender aquí que podemos nosotros tomar el control de nuestras vidas porque nosotros vamos a ser generadores de nuestro propio ingreso sin dejar de hacer lo que estás haciendo por el momento pero sí teniendo una visión y proyectándote de 2 a 4 o 5 años puedo tener esa libertad yo digo esto es maravilloso y que tienes muchos beneficios de ser ese profesional en redes de mercadeo tienes beneficios porque mira este negocio es tan maravilloso que tú lo puedes hacer desde cualquier lugar del mundo este negocio es tan hermoso que es un negocio que no depende ni siquiera de los gobiernos de nuestros países esto es un negocio tan hermoso que la mínima inversión no es la inversión donde cuando tú vas a hacer una inversión de querer abrir una grande empresa no y a veces como decía mi esposo esto tan bueno no pueden dar tanto esto tan bueno y esa es nuestra mentalidad esto tan bueno no pueden dar tanto porque como estamos acostumbrados a trabajar y a estar tan esclavos de la vida y que si no nos levantamos temprano y no llegamos tarde entonces estos negocios para nosotros son imposibles pero es un negocio de mínima inversión es un negocio que te da esa seguridad es un negocio que es resistente a la economía pero lo más hermoso lo más hermoso y lo que ha transformado mi vida es el equipo de apoyo es el equipo que yo tengo a nivel mundial son todos mis socios es el equipo que tengo en Europa es el equipo que me enseña que me enseña con un sistema educativo cuando a mí me dicen me dicen aquí está el cómo hacerlo hay un sistema educativo yo dije ¿qué es esto? con miedo siempre con miedo porque el miedo siempre se ha apoderado de mí yo voy a hacerlo siempre decía voy a intentarlo pero entendí que había que hacer que las cosas sucedieran pero me di cuenta que al estar aquí sentada que al estar compartiendo con las personas no era yo Viviana se fue convirtiendo en ese sistema educativo Viviana fue cambiando la mentalidad lo que nos hablaba nuestra mentora ahora mentora gracias gracias porque a través de tus talleres nosotros aprendemos demasiado nosotros somos el resultado de esos talleres tan maravillosos y ese espacio que nos da nuestra mentora para nosotros poder abrir nuestra mente y cambiar nuestra mentalidad eres lo que piensas y eso era yo yo era lo que pensaba yo era lo que pensaba mentalidad pobre el que yo no puedo no lo voy a hacer y todo eso ya lo convertí en no lo puedo yo venceré y este sistema educativo ha sacado la mejor versión de mí hoy soy el sistema hoy no es Viviana la que está aquí sentada hablando cuando me di cuenta de que del beneficio que tenía de ser empresaria en redes de mercadeo yo dije bueno esto yo lo voy a aprender porque yo tenía todo el tiempo del mundo yo lo tenía pero necesitaba tener una mentalidad totalmente diferente cuando a mí me invitan a ser parte de esta primera plataforma social economic networker y me dicen que todo el equipo que todo el equipo que tiene ese talento ha tomado la decisión de hacer una alianza con una compañía maravillosa que es una compañía que queda en Estados Unidos una multinacional compañía multimillonaria que Forlay es una compañía americana y esta compañía se estableció en 1998 ella fue reconocida a los 5 años fue reconocida como la compañía del sistema inmunitario y estaba entre las 45 empresas más importantes en ese momento en el mundo es una compañía seria es una compañía que tiene ciencia es una compañía que tiene su laboratorio propio es una compañía exitosa que nos da y nos garantiza lo que ella tiene cuando ellos nos dicen nosotros tenemos este producto ustedes tienen el talento nos necesitamos por eso es trabajo en equipo esto solo no lo podemos hacer cualquier persona es apta para poder hacer este negocio porque ¿qué dice Forlay? Forlay dice yo tengo un producto una patente que hemos descubierto y nosotros necesitamos llevarlo a los hogares nosotros necesitamos que este producto llegue a todas las casas ¿por qué? porque descubrieron lo que era la molécula de los factores de transferencia Forlay desarrolló esa patente nosotros tenemos productos patentados es una molécula inteligente que hace que tu cuerpo tenga la capacidad de responder hasta 100 veces cualquier agresión o cualquier enfermedad que nosotros tengamos expuestos ya sea una enfermedad externa ya sea una enfermedad interna Forlay tiene todos los productos orientados a la mega tendencia del bienestar y la salud son productos patentados con sus propios científicos 25 años de trayectoria eso está maravilloso cuando a mí me hablan de la molécula y me hablan del producto que fue otra cosa que yo conocí porque yo no estaba interesada en productos yo tenía mi mente era que tenía que creer en mí y en ese crecimiento personal a mí me hablan de esta molécula y empecé a consumir este producto y empecé a consumir esa molécula y también me empecé a dar cuenta que mis dolores mi fibromialgia todo se fue yendo claro y me dicen que la compañía ha desarrollado en base de esta molécula ha desarrollado muchos productos más para cualquier necesidad de salud que tiene un plan de compensación maravilloso y yo dije bueno entonces ¿qué hay que hacer? ya tenemos el equipo ahora está la compañía que tiene el plan que nos va a pagar ¿qué tenemos que hacer? nos dicen consume conecta y gana es algo que nosotros venimos haciendo toda la vida recomendaciones pero acá nos están enseñando a hacerlo de una manera profesional de recomendar profesionalmente y yo dije bueno o sea que si yo consumo y yo le comparto o conecto o recomiendo ¿la compañía me va a pagar? me dijeron sí y resulta que Forlay tiene el mejor plan de compensación y te paga el 64% te paga como socio y yo dije no porque yo decía ole yo no tengo ni idea de ser empresaria ni de ser red de mercadeo absolutamente nada y me están diciendo que me van a pagar como socio yo dije esto está maravilloso empecé a consumir mi producto empecé a recomendarle a las personas y yo dije bueno voy a empezar vamos a ver nos van a pagar esa es la plataforma que nos respalda Forlay tiene cuatro megatendencias la bienestar nutrición control de peso cuidado personal anti envejecimiento que si necesitas energía pues está el energy todo es natural que si vas al gimnasio y que necesitas tener buenos músculos pues también tenemos para ti la opción que quieras que si necesitas tener ese cuidado personal verte más hermosa verte bella verte hermoso pues también tenemos el cuidado personal que necesitas sentirte joven que necesitas sentirte con mucha energía pues prueban el Renuvo que es maravilloso yo les cuento Plus Renuvo Río Vida fue lo que a mí y Social Economic Network y Sistema fue lo que a mí me sacó de todo esto donde yo estaba donde estaba hundida empecé a encontrarle un propósito a mi vida empecé a sentirme con más energía con mucho bienestar entonces todo lo tenemos identifica en este momento qué necesidad de salud tienes para empezar tu negocio ¿sabes por qué? porque nosotros no podemos tampoco esperar a enfermarnos para poder ponerle cuidado a nuestra salud entonces For Life nos da la oportunidad de cuidarnos de prevenir pero también saber que detrás de estos grandes productos si nosotros hacemos una conexión pues vamos a ganar y todo esto es muy sencillo todo tenemos la plataforma For Life tiene la manufactura tiene las oficinas oficinas en más de 25 países nos dan absolutamente todo solo que ellos necesitan de ti para poder recomendar esto está muy sencillo conecta consume gana vete con esto conecta consume gana no vende y que te llenes de un stock de productos y vamos a venderlo puerta a puerta no conecta consume y gana y como ganamos nosotros pues nosotros generamos un activo empresarial a través del autoconsumo para nosotros para nuestra familia para nuestro bienestar eso es lo que nosotros estamos haciendo así que en este momento ve pensando cuáles son los lo que quieres elegir para ti para tu salud que si estás enfermo que si tienes algo de que me está molestando el sistema cardiovascular pues también tenemos el bcv la persona que te invitó te va a explicar o sea tenemos un nicho esto para mí es como el supermercado del bienestar y la salud porque ya tenemos de todo en base a esa molécula for life poco a poco ha ido sacando productos para cualquier necesidad que nosotros tengamos de salud pero ya que hablamos de salud ya que hablamos de social economic network hablamos de nuestra salud de nuestro bienestar ahora si vamos a hablar de nuestra salud económica de lo que nosotros queremos también porque necesitamos dinero yo después dije no cuando me fui enterando de que for life pagaba y que for life daba más yo dije no hombre se me quitó lo que yo tenía con el dinero la pelea que yo tenía con el dinero y yo dije no pues esto está maravilloso porque yo quiero más dinero yo quiero empezar a ser también proveedora de mi casa porque les cuento que cuando for life empezó a pagar y empezó a llegar ese cheque a mi cuenta bancaria yo dije esto que es tan maravilloso que es esto tan maravilloso porque empecé a sentirme hasta allá dije yo bueno más empoderada es que cuando las mujeres tenemos dinero nos sentimos empoderadas y decimos ah vamos a mandar en la casa es que cuando yo tenía mi primer matrimonio yo no podía decir absolutamente nada porque primero pues no podía trabajar segundo como no proveía nada en la casa entonces yo no podía dar una opinión entonces yo no era absolutamente nadie pero el dinero acá lo va empoderando a uno y el sistema lo va empoderando a uno ¿cómo nos va a pagar for life? pues ya les voy a decir como nos da un bono constructor es el primer bono porque for life tiene nueve formas de pagar y hasta más porque for life siempre está a la vanguardia for life no sabe qué hacer para podernos dar y dar y dar más dinero ¿qué nos dice for life? está el bono constructor para que inicies este camino hacia la libertad de eso que nosotros estamos vendiendo libertad esperanza tranquilidad bono constructor ¿qué tal si tú consigues tres personas que consuman tres productos de nuestra compañía solo tres productos que te den 150 puntos tres personas que digan sí quiero libertad pues ya tienes un bono de 127 euros maravilloso sin dejar de hacer lo que estás haciendo esto es un bono que vamos a tener extra mientras iniciamos ese camino y mientras vamos a hacerlo de una manera profesional tres personas que les vamos a decir a cada una te vamos a enseñar y vamos a buscar cada una tres personas que se puedan beneficiar con nuestro sistema educativo y con nuestro producto que nos da for life se convierten en nueve personas nueve personas que dijeron sí yo quiero hacer equipo yo quiero cuidar mi salud quiero hacer ese autoconsumo y también quiero conectar y yo quiero recomendar estos productos tan maravillosos nueve personas ya empiezas tú a tener una red pequeña de nueve personas y vas a recibir un bono de 285 euros un bono de 285 euros pero Vivi me estás hablando de libertad que voy a hacer yo con 285 euros no esto vamos a empezar a expandirlo vamos a empezar a generar más si queremos más economía pues vamos a empezar a conectar más personas recuerda estamos en la interconectividad y de esto es que se trata nuestro negocio de conectar interconectar esas 6 se vuelven 27 cuando tenemos 27 personas en este bono constructor en nuestra red pequeña nosotros ya empezamos a generar un bono un chequecito que llega a nuestra cuenta cada mes de 796 euros maravilloso 796 euros que tú no tenías que yo no tenía sin dejar de hacer lo que estás haciendo por el momento pero ¿qué nos dice Forlight? Forlight nos dice vamos a hacer carrera si tú lo quieres hacer profesionalmente ahí tienes un sistema educativo y tienes un equipo que te va a enseñar cómo hacer esto de manera profesional ahí es cuando nos convertimos en networkers nos convertimos en ser esas personas profesionales de hacer redes de personas de hacer redes de autoconsumo redes con apalancamiento tienes 6 personas porque ese bono constructor que teníamos 3 le aumentamos otras 3 personas ¿quién lo conoce? 6 personas yo creo que cualquier persona en este momento tú lo puedes ver en Facebook en tu teléfono en Instagram tus contactos tiene que tener más de 100 150 contactos por eso el sistema educativo nos da esas bases de cómo llamar de cómo invitar eso es importante entonces ¿qué hacemos nosotros? pues esas 6 las convertimos en 36 ellas dijeron sí yo quiero hacer equipo con ustedes quiero consumir ese producto y lo quiero recomendar pues 900 euros tenemos pero se me olvidó algo en el bono constructor en el que yo les dije en el primer bono que nosotros entramos a ganarnos nos lo van a pagar por 3 meses se me había olvidado estos 127 euros tú lo vas a recibir los primeros 3 meses y te pagan el 25% de la primera compra los primeros 3 meses dile a la persona que te invitó porque cuando tú tienes 9 personas los 285 euros también te los van a pagar por la primera compra la persona que te invitó te va a dar más explicación de esto son muchas formas de pagar for life entonces hoy te estoy hablando 3 de ellas pero la persona que te invitó te va a dar toda la información si no lo has entendido no hay problema los que llegamos no lo entendemos a la primera vez pero no importa y lo quiero hacer yo quiero hacer yo quiero tener libertad y quiero cuidar también mi salud y la de mi familia 216 se convierten en 1296 aquí es donde empezamos nosotros a hablar de estos bonos por niveles porque nos pagan por niveles pero este es el ingreso residual el que es heredable el que nos pagan mes tras mes tras mes que si tú ya los 70 años no quieres trabajar lo puedes heredar a tus hijos a mí me lo heredaron en vida mi madre conoció este negocio y mi madre en vida dijo no quiero hacerlo quería solamente que tus ojos volvieran a brillar quería devolverle la luz a tus ojos así como lo han hecho ellos con nosotros con miles de personas y no lo quiero hacer me lo heredaron en vida el día que tú ya no estés o el día que yo no esté se lo heredó a mis hijos y mis hijos a sus hijos tres generaciones aquí este es el residual yo no sabía que era ingreso residual yo no tenía ni idea pero me dijeron que era que si yo hacía un trabajo bien hecho una sola vez podía empezar a generar yo este ingreso pasivo pero resulta que tú dices sí voy a llegar a tal edad y yo no lo quiero hacer a los 60 bueno yo a los 60 70 años todavía me veo aquí porque yo con estos productos a mí yo ya estoy me siento más joven me siento más enérgica o sea y quiero seguir compartiendo con el equipo y quiero seguir aprendiendo porque todos los días aprendemos y queremos contribuir y darle esta bendición a muchas personas que hoy lo están necesitando nuestro negocio es anticrisis nuestro negocio o sea nosotros tenemos lo que el mundo necesita yo no sé amigo invitado porque estés aquí hoy tal vez no sé cuál sea tu necesidad pero tal vez esa persona que te invito sea la respuesta a lo que tú necesites vamos a cambiar nuestra mentalidad vamos a dejar de ser esclavos vamos a empezar a vivir nuestros sueños a trabajar por nuestros sueños es hermoso es muy bonito mira que Forlay nos paga por cumplir nuestras metas además de esos bonos que yo te compartí y no te paga solamente para ti ese viaje te paga para dos personas para la persona que tú quieras llevar para tu acompañante muchos en el equipo han viajado nuestra brosa elite Marcelita Ibarra acaba de llegar también de un viaje maravilloso muchos en Europa han viajado porque Forlay siempre les está dando más además de ese bono que te da mensual esto es o sea esto es maravilloso y a quién no le gusta viajar esto es hermoso y yo decía pero cómo lo hago yo o sea el miedo a mí me podía invadir yo no o sea yo decía pero es que yo cómo voy a hacer esto no tengo idea cómo hacerlo pues mi mentora Claudia Martínez me dijo yo tampoco tenía idea de saber cómo era esto no tenía idea yo venía de mi modelo empresarial yo venía de ser exitosa con mi marido de tener empresas pero a mí nunca nadie me había dicho cómo hacer redes de mercadeo y también me puedo conectar un poco con la historia de mi mentora era la mujer más introvertida yo no creía en absolutamente nadie para mí nadie valía o sea que estuviera a mi lado no tímida miedo todo es miedo porque todos los seres humanos tenemos miedo y el miedo no nos deja el miedo nos limita y no nos deja conocer cosas totalmente diferentes si no estás cansado amigo invitado de hacer lo mismo todo este tiempo no estás cansado de hacer lo mismo y lo mismo y ver que que tu vida no ha cambiado te recomiendo hacer redes de mercadeo recomendadísimo es el negocio más completo porque te lleva al crecimiento personal te lleva a dar buena economía y empiezas a sembrar a sembrar en el corazón de las personas porque eso es lo que ha hecho nuestro mentor el doctor Herminio Nevares la persona que tu ves ahí en la imagen que todo el equipo tenemos gratitud por nuestro mentor y nuestro doctor Herminio Nevares porque él es ejemplo él es ejemplo él ha hecho un sistema de gestión empresarial virtual y nos ha dado todo paso a paso como volvernos profesionales en la industria de las redes de mercadeo todo nos lo ha dado es que lo tenemos todo lo único que falta eres tú que quieras que tenga ganas que tenga hambre que tengas un sueño ardiente que puedas contribuirle a la sociedad y decir esto sí es real porque nuestro negocio es real y el doctor Herminio Nevares que es una persona con su corazón lleno de amor una persona tan sencilla una persona tan humilde nos ha dado de su aprendizaje nos ha dado una bendición porque es que esto que nosotros tenemos no es cualquier cosa es una bendición mira no te pierdas la oportunidad tú que estás por primera vez aquí no te pierdas la oportunidad de poder sentir esto porque estarán diciendo bueno pero es que Vivi de que está hablando y yo que voy a saber no lo tenemos que sentir porque tenemos que estar dentro para poderlo vivir el doctor Herminio Nevares nos ha dado una universidad del éxito nos ha dado capacitaciones en YouTube todo es plataformas para en el momento que tú quieras en tu espacio que tengas libre puedas empezar a nutrirte de lo que es la industria de las redes de mercadeo todo está 24 7 YouTube en Facebook tenemos en audio en la semana tenemos el sistema educativo maravilloso porque todos los días de la semana tenemos cosas que hacer esto es mejor dicho habla con la persona que te invitó y yo no le entendí nada Vivi pero yo quiero estar allá porque es que yo veo todas estas personas felices veo todas estas personas emocionadas y yo quiero aprender de ese sistema educativo yo quiero empezar a generar ingresos ¿qué tengo que hacer? ah no perfecto empieza ¿quiere ser cliente? no pero es que yo quiero probar el producto yo quiero probar esa molécula que me están diciendo que me va a subir mi sistema inmunitario perfecto entonces te asocias con la compañía sacas un código una membresía una membresía y empiezas a probar los productos ¿por qué? porque si eres cliente pues te van a dar un precio de cliente pero que también quieres vender porque la compañía permite la venta ¿cómo les parece que cuando nosotros nos asociamos a la compañía tenemos e-commerce tenemos una tienda virtual no Dios mío es que hay tantas cosas por contarles que nos da la compañía que es que nos quedamos cortos de tiempo nos dan una tienda virtual para que tú puedas vender para que tú puedas compartirle a tus contactos el producto que ellos necesiten y de esa manera tú vas a ganar una comisión diaria al otro día te están pagando una comisión diaria es que no sé por dónde más Forlight nos quiere dar no entiendo ellos todos los días están pensando cómo vamos a darle más a estos hombres cómo vamos a poder ayudar a estas familias necesitamos libertad entonces ¿qué dicen ellos? pues también tienen la opción de que ustedes desarrollen ese ingreso residual ese que yo tomé la decisión ese que Jimenita tomó la decisión que Giancarlo que nuestra mentora Claudia Martínez que la mayoría que estamos aquí tomamos la decisión de desarrollar esos ingresos residuales de volvernos de volvernos profesionales en la industria de las redes de mercadeo de ser esos networker dirán pero bueno ¿y eso qué es ser networker? ya te vamos a explicar networker yo creo que ser networker es lo más maravilloso que hay en la vida es saber escuchar es crear relaciones es compartir es cuidar nuestro entorno es cuidar este mundo que ha hecho el doctor Herminio Nevar es para nosotros es cuidarnos nosotros mismos son muchas cosas que tenemos que vivir y para poder vivir esto tenemos que estar dentro y para poder enamorarnos como muchos estamos enamorados la mayoría estamos enamorados de este proyecto tienes que estar con nosotros no te preocupes que no sabes nada yo tampoco sabía absolutamente nada miedosa introvertida tímida no tenía amigos cómo voy a crear relaciones no importa hazlo hazlo con miedo hazlo hazlo no tienes nada que perder empieza a generar ingresos inscríbete y yo quiero sacar ese código yo me quiero asociar a la compañía perfecto activa ese código hay unos paquetes porque la compañía sabe que también nos da unos paquetes y nos dice mira compra tu paquete si tú quieres seguir avanzando en este negocio vas evolucionando y si tú quieres generar dinero ya mismo empieza compra tu paquete puedes vender unos productos dos tres productos que vendas otros se los consumes otros se los das a tu familia pero inicia con ese paquete de inicio acelerado que nos dio la compañía para nosotros avanzar rápido con esos bonos la persona que te invito te va a decir cómo es iniciar con el paquete de inicio acelerado perdón la redundancia pero es maravilloso vas a activar muchos ingresos con ese paquete regístrate en el programa de lealtad ese es otro uno que la compañía nos da nos permite tener un producto gratis ¿cómo te parece? regístrate en el programa de lealtad los primeros 20 días habla con la persona que te invitó y tú dices no es que yo quiero ¿cómo así que me están dando un producto gratis? pues a todos nos gustan las cosas gratis sí, habla con la persona que te invito y dile regístrame también en el programa de lealtad y empieza a compartir estos ingresos empieza a compartir esta información que nosotros te estamos dando ¿qué esperas para que tus sueños se hagan una realidad? yo digo que nuestra industria es la industria de los sueños porque nosotros a veces pensamos yo soñaba yo soñaba callada y yo decía pero ¿yo cómo lo voy a hacer? si simplemente soy ama de casa no soy profesional dejé de trabajar en odontología mis sueños estaban apagados mis sueños estaban en una gaveta pero cuando llegué aquí me enseñaron a soñar me dijeron encárgate de tu futuro encárgate de tus sueños que aquí está el equipo aquí está Social Economic Networker y For Life que crearon esa alianza para que esos sueños se hagan realidad pero no sola con un equipo con un equipo que siempre está dándote la mano con un equipo que siempre te está enseñando y tener la oportunidad de volvernos personas de servicio cuando tú sirves con amor cuando tú sirves sin esperar a nada a cambio el universo te va a devolver y te lo va a duplicar y te lo va a triplicar eso es verdad únete a nuestra comunidad date la oportunidad de poder sentir lo que el equipo de Social Economic Networker siente cuando nos vemos aprendí a sonreír desde el corazón ya no tengo que sonreír de puertas hacia afuera ya sonrío desde el corazón mi equipo me da esa seguridad y ese apoyo para poder seguir adelante mi mentora siempre está allí dándome los pasos guiándonos todos lo sabemos y eso es lo que quiero que ustedes amigos invitados se vayan con esa semillita que les acabamos de sembrar en tu corazón si no lo entendiste pregúntale a la persona que te invitó muchas gracias Claudia y Pepe gracias Jimena Giancarlo bueno quisiera nombrarlos a todos que tengo mis recuerdos hermosos que siempre que voy a Madrid me los traigo en mi corazón pero gracias gracias por este espacio y gracias por darme la oportunidad de compartir esta tarde y esta noche con ustedes así que un beso desde Colombia y bueno ahí estás Giancarlo muchas gracias querida Vivi agradecida por tu extraordinaria presentación que bueno que bueno felices de compartir contigo y de ser inspirados hoy por ti gracias por compartirnos tus desafíos cada palabra que compartía sabemos que la hacías desde el corazón es extraordinario ver crecer a las personas como dice el doctor Herminio Nevarez como dice nuestro mentor transformarse y desarrollarse y tú eres un ejemplo vivo de lo que hace nuestro sistema educativo y gracias por todo lo que has entregado esta noche ha sido siempre un lujo tenerte con nosotros y hoy hemos tenido el privilegio de tenerte una vez más un abrazo desde Madrid desde todo el equipo nuestra gratitud para ti cariño extraordinaria como siempre y bueno equipo señores invitados sé que están ahí listos listos para hacer planificación empresarial para empezar ya pero denme nada dos tres minutitos quiero compartirles brevemente los próximos eventos que vamos a tener ya mismito bueno la próxima semana adivinen adivinen quién va a estar con nosotros una persona a quien queremos a quienes estamos muy agradecidos por todo lo que ha entregado junto con la mentora con nuestra mentora Claudia Martínez nuestro querido Pepe Mejía madre mía ya están pensando a quién van a mover a ese plano nuestro mentor nuestro mentor está dando todo de sí para trasladar la propuesta empresarial a todos nuestros invitados así que no desaprovechemos este mes de agosto recuerden que en septiembre hay un evento súper esperado y todo ese trabajo extraordinario lo tenemos que hacer ahora en este mes encaminándonos para que ese evento marque un antes y un después a muchos les he preguntado cómo nos vamos a ver en ese evento en ese evento se va a reflejar el resultado del trabajo de todo este tiempo y más nos vale ponernos las pilas a todos claro que sí viene el evento también y miren lo que tengo acá las entradas ¿quién las tiene? las entradas del próximo evento la próxima universidad en Madrid no se pierdan no deje de estar allí separe su entrada si no lo ha hecho lleve a su equipo no se puede llegar solo si usted llega solo no lo vamos a dejar entrar si no si lo dejamos entrar pero es importantísimo importantísimo que lleve a todo su equipo nosotros necesitamos retroalimentarnos si necesitamos estar adquiriendo conocimiento necesitamos elevarnos necesitamos evolucionar y si no nos conectamos con la gente correcta si el torbellino del diario vivir nos desconecta por eso qué mejor el día 15 de septiembre separarlo ya en vuestra agenda tenemos que vernos tenemos que estar allí pero sobre todo tenemos que vivir en esa energía en esa atmósfera y disfrutar los logros de todo nuestro equipo los invitados también pueden estar separe ya ese día bienvenidos todos comuníquese con nosotros necesita entradas las tenemos eso foro limitado recuérdenlo y vamos a tener a nuestra querida Rafaela con ese tema extraordinario de las leyes del crecimiento para un networker para que un networker se desarrolle viene Estivales de Valencia viene José Ángel bueno viene mucha gente viene seguro que viene Claudia y Luis van a estar todos los que están aquí seguro que sí verdad equipo sí ya hemos hecho una captura de todos los que están aquí si alguien falta bueno de lo que se va a perder en este momento quiero aprovechar también para felicitar se nos ha pedido que podamos felicitar a Luis que está conectado desde Houston sí que ha alcanzado su nuevo rango de diamante una qué bueno Luis te felicitamos gracias por estar conectado con nosotros gracias por sumarnos pero sobre todo enhorabuena por haber tomado la decisión de hacer parte de este equipo internacional estás en buenísimas manos Roger y Yasmil son personas extraordinarias hemos compartido muchos momentos justos tienes a unos mentores que nos han inspirado y aprovechalo sácales el máximo partido allí está el equipo listo también para apoyarte acá y un lujo tenerte muchísimas felicidades por el trabajo que haces y sigue pisando el acelerador que viene en la siguiente posición sobre todo disfrútalo un abrazo estimado Luis y señores ahora que no se me quede nada nos vamos a los módulos sí vamos a los módulos recuerda estar renombrado es importante si ya te hacen falta dos iniciales delante de tu nombre pregunta a la persona que te invitó cuáles son esas iniciales para que te dirijas a ese módulo B podamos compartir brevemente unos minutos y empezar ese plan de trabajo bienvenidos señores invitados ha sido un lujo tenerlos nos vemos en unos minutitos hasta ahora equipo gracias por conectarte a nuestra reunión virtual de CED serás dirigido a una sala VIP si no fueras dirigido a una sala VIP comunícate con la persona que te compartió este enlace te invitamos a que nos acompañes en nuestra próxima transmisión es un es un que te等一下 esa sma es una y nos vemos y nos vemos podemos y nos vemos que te acionobla en However la causa y nos vemos en el aproximado y nos vemos que nos vemos X Gracias. 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 Que maravilla familia muy buenas noches de nuevo muchas gracias a Viviana por esa historia sin lugar a duda yo creo que las historias los retos los desafíos que todos y cada uno de nosotros pasamos y hemos pasado en el momento de tomar la decisión de empezar a desarrollarnos en esta nueva carrera en este nuevo camino a todos nos inspiran. Porque escuchamos a uno escuchamos a lo escuchamos a los chicos y nos llenamos como un montón de emoción diciendo guau qué bien o sea que no importa lo que yo estoy viviendo también lo puedo hacer. Quiero felicitar a Vivianita por abrir su corazón y entregarnos tantas perlas de vida que a todas de una forma u otra nos han sensibilizado a decir guau o sea qué bien oye nos está hablando una bronce elite una mujer con una estructura extraordinaria que también lo logró. queremos tu historia, queremos que documentes todo tu proceso cómo lo hiciste, quién te llamó, quién te dijo que sí, de qué manera tú que hoy has tomado la decisión por primera vez aprovecha toda esta tecnología que cuando yo empecé hace 17 años no queda nada, porque no se podían sacar tantas fotos ni tantas cosas, pero sin lugar a dudas hoy tienes una oportunidad maravillosa los semáforos están en verde la economía a nivel internacional nunca había estado tan sensible buscando opciones yo creo que es un buen momento para que nos tomemos en serio la posibilidad de construir patrimonio de crear un negocio internacional de hacer parte de un equipo mundial todo eso son ventajas hoy en día tal vez has tomado la decisión mirando y viendo que hay una solución financiera esa también es una ventaja el mundo está cambiando y la capacidad que nosotros tengamos de cambiar es que nosotros vamos a poder aprovecharnos de ese cambio hacer parte del network marketing sin lugar a dudas yo creo que hoy en día es la mejor opción porque no arriesgamos absolutamente nada no estamos arriesgando un gran capital no tenemos que colocar un local no tenemos que tener empleados sencillamente vamos a aprovecharnos de esa interconectividad que con otras plataformas que la podamos hacer aquí ayudando, cobrando, desarrollándonos y humanizando humanizando realmente la comunicación que cada vez la gente quiere hacerlo todo demasiado tecnológico y es verdad y es una muy buena herramienta pero aquí es verdad que es bonito que nos miren a los ojos nos den un abrazo y nos cuenten y nos digan y poder escuchar a una persona y no a una máquina ¿cierto que sí? o sea que tu profesionalidad va a valer oro de aquí a unos dos o tres años o sea que no lo negocies es un buen momento para que empieces a desarrollar y creas puedas crear esa mejor versión de ti y te conviertes en un profesional de la interconectividad así que a todos bienvenidos nos vemos el próximo el próximo martes estaré aquí con todo gusto para desarrollar esas formaciones empresariales que a todos nos nutren y claro que sí que tendremos a un Pepe ya recuperado de su cirugía avanzando para que nos pueda transmitir esa presentación del plan de oportunidad desde su perspectiva como banquero como informático con su capacidad sociológica de racionalizar el mundo que es muy particular es muy especial